Decidir pues en que lo importante que tenemos los seres humanos es servir, creo que es lo que hace el Gaflomo. Igual que a muchos compañeros de entrevistas, en muchos momentos yo, lo poco que he aprendido en el camino, en el andar, he tenido la oportunidad de compartirlo, obviamente, pues con todo gusto. Y también, bueno, me tuve que leer el libro, releer, porque bueno, son muchas notas que de alguna manera ya habíamos, yo había criticado en algunos momentos. Y bueno, yo al momento de que me lo presenta, pues yo digo, no, pues es un compendio de notas, ¿no? Qué padre, ¿no? Es un compendio, hay que ver qué datos maneja, hay que ver qué es lo que contiene. Es que padre, ¿no? Pero bueno, ya al tener que leerlo, pues lo mastico de otra manera, ¿no? Miren, el 7 de abril de 1845, es una información que, bueno, es pública, en México tembló, en 1845 tembló, se dice o se considera que fue un sismo de mayor a 8, en magnitud 8, con un epicentro en las costas de Guerrero, y tuvo afectaciones desde Acapulco, el Estado de México, la Ciudad de México, y en Morelos también se documentaron daños de este sismo. De hecho, se conoce como el sismo de San Epipanio, y no es por algún secretario, no sé si de algún ayuntamiento o de alguna oficina, un tal L. Calderón, que en aquel entonces elabora, por indicaciones de una autoridad mayor, elabora un compendio de daños, un listado de daños que se dieron. También en Jocuca, es decir, el sismo del 45, también tuvo afectaciones en Jocuca, y esta persona, que pues queda ya en el anonimato, aumenta los daños, ¿no?